Muy buenas, buenas amigos de YouTube. Bienvenidos de nuevo a este subcanal World of Tridec. El canal dirigido al mundo de la aviación, el hobby, el coleccionismo, etc. Esto es arte, definitivamente. Este es el consentido de papá. Este fue el protagonista del video, la presentación del canal. Y es un avión de ala alta, hermoso este avión. Ya está descontinuado, digamos, el nivel de producción en la fábrica de Haviland. Ya no lo está produciendo, de Haviland Dash 8. Ahora lo produce la compañía que fabrica hoy día los Learjet, que se llama Bombardier. La marca del producto es Hobbycraft. Difícil de conseguir. Este prácticamente es un solitario ejemplar. En internet me cuesta, me costó mucho conseguir información de él. Y de hecho, el kit que estaban mostrando estaba completamente deteriorado y le faltaban muchas piezas. Este está completo. Lo compré en Mercado Libre, acá en Venezuela. En Venezuela, el arte, un arte muy similar o muy aproximado a una fotografía. Aquí sí les puedo hablar de lo que es el orgullo canadiense, realmente. El modelo está a escala 1.72. Los aviones comerciales, cuando lo hacen en escala 1.72, son bastante grandes. Entonces, vamos a ver un ejemplar bastante extenso. No tiene tanto detalle para el tamaño del avión, pero sí es bastante aceptable el nivel. La categoría de dificultad se considera 3 de 5. Entiéndanse que el nivel 1 es para principiantes y el nivel 5 para expertos. Este es intermedio. Este es un nivel intermedio. No lo dice en la caja, pero por mi experiencia ya he manejado modelos parecidos a este. Y es un nivel intermedio. La historia del avión en sí, el Dash 8, el primer prototipo, voló en junio 20 de 1983. La serie 100 transportan de 30 a 40 pasajeros en un confort silencioso a una velocidad de 497 kilómetros por hora. Bueno, el Dash 8 se convirtió en un ejemplo común de aviones en los aeropuertos alrededor del mundo conectando rutas cortas a los centros principales o a las ciudades principales. Bueno, fue líder de la aviación de vuelos regionales. Descripción de lo que está dentro. Este kit detallado contiene 58 partes. Los makings, los makings son las calcomanías. Están incluidas para Air Ontario, que es el ejemplo que ven aquí, Air Ontario. Ahí está el livery de Air Ontario. Y Piedmont Hanson Airlines, de los Estados Unidos. Air Ontario, obviamente es de Canadá. Y Piedmont Hanson Airlines, especificado aquí, de los Estados Unidos. Lamentándolo mucho, Piedmont, como Piedmont, ya no está volando. Esto fue absorbido por la aerolínea American Airlines. Pegamento y pintura no incluido. Ya varias personas me han consultado si los pegamentos y las pinturas vienen incluidos. Bueno, hay unos que lo especifican en la caja, otros no. Pero en Miss Review, donde no salga pintura y pegamento, es porque no lo incluyen. Salvo que yo haga una acotación especial. Bien, aquí está la dirección donde lo fabrican, en Sur Corea. Pero Hobbycraft, al parecer la licencia es canadiense y yo había comentado que era británica. Yo lo leí en internet que tenía que ver con el Reino Unido. Pero vamos a ver qué tan cierto puede ser eso. Este es el arte de la caja a nivel general, externo. Ya ven, ya están familiarizados con el nombre del avión. La fábrica original de la compañía que los fabrica. Aquí tienen, voy a seguir sacando todos los packing materials del envío. Esto creo que lo voy a eliminar. Es un display stand que no viene incluido en el kit. Vean parte de las piezas. Las calcas. Una especie de ads o publicidad que viene incluido originalmente. Y vamos con las instrucciones como siempre. La copia, la repetición de la portada. Sugerencias antes de ponerse a construir esto. Estudiar los dibujos del ensamblaje. Lo que yo les digo siempre. Familiarizarse primero con las instrucciones. Ahí tienen lo mismo. El cupcake primero. El detalle de... El fuselaje. No requiere... No tiene asientos para los pasajeros. Es bastante sencillo. Por eso lo considero nivel 3. Ahí está como se ensamblan las ventanas. Recomiendan colocar un plomito, un peso. Debe ser de unos 50, 100 gramos. Y vemos el ensamblaje de las alas. Las dos mitades. Adherir las alas al fuselaje. Y la nariz. Los propellers. Tren de aterrizaje o landing gear. Motores. Ensamblaje de motores hacia las alas. Y el avión, aparentemente, culminado. El arte. El arte de los livery. Espectaculares. El de Piedmont. Henson. Absorbido por American Airlines. Con la matrícula November 906 Hotel Alpha. Y el protagonista de la caja. Que es la aerolínea Air Ontario. Con la matrícula. Si lo ponemos acá, la matrícula. Charlie Golfo Juliet India Golfo. La matrícula. Vamos ahora a detallar. Esta información no aparece. Nunca la conseguí en internet. Sobre la propuesta del arte. Vamos. Con las piezas. De los sprue. Las bolsas protectoras. La mayoría. Por estilo. Y por protección. Que muchas piezas no queden sueltas en la caja. Las sellan en bolsas. Voy a sacar todo. Voy a sacar todo. Previamente. Previamente. Ya yo había sacado el fuselaje. Y le había lijado. Algunos. Elementos. Que tenía. De irregular. O sea. Lo que llaman. Como flakes. Este. Del lado. Derecho. Ventanillas. Vean que es bastante corto. Si medimos. Este fuselaje. Tiene aproximadamente. 30 centímetros. Ojo. Hasta acá. No es hasta aquí. Sino hasta acá. Hasta los 30 centímetros. Las piezas son de color gris. Como pueden ver. Este es el lado. Izquierdo. Donde está la compuerta. Fíjense que es lisa. Bastante lisa la superficie. Me gustan así. Porque así se le puede sacar brillo a la pintura. Vamos con. El esquema. La estructura de las alas. Tiene parte de los. Motores incorporados. En uno. En el lado superior. Las alas traseras. Los motores. Los compartimientos internos. Las puntas de las hélices. Aquí tienen. Ya estaba buscando. Me estaba perdiendo con esto. Los propellers. Los tienes por separado. No. No vienen ya incrustados. En el sistema de hélices. O sea que hay que hacerlo. Uno por uno. Y tabiquería interna. Sencilla. Como lo vieron en las instrucciones. Algunos asientos. Un nacell. De la. De la hélice. Del propeller. Y vamos con. Lo que a mí me impacta mucho. Que tampoco vi información. Que fue precisamente. Las calcas. El arte de las calcas. Las calcas de agua. De muy buena calidad. De la aerolínea. Air Ontario. Y. La opción. Voy a hacerlo. Yo voy a hacerlo. De la. Como está en la portada. Voy a hacerlo de. Más adelante. Obviamente. De Air Ontario. Y este. De Piedmont. Piedmont. Henson. Piedmont. Henson. Este pedazo. Estaba suelto ya. El. Anterior. Modelista. Me imagino. Hizo las modificaciones. Voy a usarlo. Este si lo voy a usar. Para otro avión. El Caravelle. El South Caravelle. Ya. Saldrán. Las informaciones. Respectivas. Y estos son los. Las calcas. De los anticongelantes. El anticongelante. Es la franja negra. Que van a parte frontal. De las alas. Típico de estos aviones. Vuelan bastante alto. Y necesitan anticongelante. Las matriculas. Y las piezas transparentes. Estoy haciendo aquí una calca. Por mis propios medios. Para colocárselo al display stand. Aquí vienen las piezas transparentes. No deben faltar las piezas transparentes. Importantísimas. Las piezas transparentes las tengo aquí. Siempre selladas en una bolsa. Aparte. Porque se pueden perder. Y si se pierden. Conseguir. Lo transparente está difícil. Esto es 100% transparente. Las. Ventanillas que van. En. Los orificios. Esto va en la parte interna. Según las instrucciones. Y un detalle muy particular. Es. Como viene la presentación del parabrisas. Este parabrisas ya está pulido. La presentación es. Mitad y mitad. Separados. La mayoría de los parabrisas. De donde están los pilotos. Viene. De una sola pieza. Una pieza frontal. Que va en la parte. De la nariz. Donde está la nariz. Del avión. Del modelo. Un detalle. Que le quise agregar. Esto no viene con display stand. Sin embargo. Como no he podido comprar. Un nuevo display stand. Voy a tener que hacerlo. Reciclado. De una manera reciclada. Utilizando un pote de esos. De crema. Me interesa. Es la tapa. Con un dremel. Con un dremel. Buscamosla al centro. Y hacemos una ranura. Para colocar aquí. Una especie de. Forma de. Cuello de cisne. En polietileno. Para los que conocen. De maquetería. Y colocamos otras láminas. De polietileno. De canto. Y obtendríamos. Algo parecido a esto. Esto está hecho. De manera casera. Después que tengamos esto listo. Se pinta. Con fondo. Pintura negra. Y al final. Un acabado brillante. Con. Poliuretano. Líquido. Perdón. Sí. Con poliuretano líquido. Es el que utilizan para. Los pisos de parquet. Entonces fíjense el. El acabado. Y. La elegancia. Que. Presta. Para este tipo de. Modelos para exhibir en un escritorio. Tipo. Desktop. Esa es mi intención. Al final. Esto. No viene incluido. En el kit. Eso lo fabrique por mi cuenta. Y hay que calcular un tamaño ideal. Acorde con la escala. Bien amigos. Esto es todo por este. Consentido del Dash 8. Elegante avión de a la alta. Y espero que haya sido de mucha información para ustedes. Y pasamos a una próxima. A un próximo review. De. Aviones comerciales. Ya viene por ahí otra marca que aún ni siquiera he mencionado. Ni siquiera en la promoción del canal. Muchísimas gracias por su sintonía.